Buenas tardes, bienvenido al Centro IFAPA de Cabra. Yo soy Brígida Jiménez Herrera, la directora del Centro IFAPA... ...y quiero que tengáis una perspectiva del centro importante. El Centro IFAPA de Cabra es un centro perteneciente... ...a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente... ...somos 18 centros en toda Andalucía... ...y nos dedicamos a distintos sectores productivos... ...a fruticultura, a olivicultura, a cultivos mediterráneos, etc. Concretamente este centro es un centro con una vocación... ...muy importante de formación... ...aunque también trabajamos en investigación... ...y en transferencia de tecnología. Dentro de la investigación tenemos distintos proyectos... ...en los que estamos trabajando en conservación de suelo... ...en nuevas variedades, en nuevos cruzamientos de variedades... ...y también estamos trabajando en los procesos de maduración de los frutos... ...ves el comportamiento que tiene distintas variedades... ...y lo más importante de todo... ...este es el único centro que hay de experimentar... ...en agricultura ecológica... ...de las 100 hectáreas que tenemos de olivar... ...80 de ellas están en producción ecológica. Los programas formativos de este centro van desde los técnicos... ...cursos superiores de especialización para técnicos del sector... ...somos también los que impartimos los cursos de formación... ...para los técnicos en producción integrada... ...producción ecológica... ...y cursos de incorporación de jóvenes a la agricultura. ¡Gracias!